¿Y tú? ¡Vestido princesa! ¡Por fin! Estuve desesperada por tenerlo desde que vi a la princesa Twilight con él y tú... Un momento... Tiene algo... Diferente... Bueno, como artista... Me tomé la libertad de cambiar algunos detalles menores... Yo... Vi esas gemas brillando con la luz... Y simplemente me inspiré... No es adorable... Y es tan original... No está mal... Pero esto no es lo que pedí... ¿Cierto? Bueno... No, no lo es... Quiero que el vestido sea exactamente como el que la princesa Twilight traía... ¿Entendido? Sí... Sí, 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 claro... Las normas de Rarity eran importantes... Ahora es como una fábrica... Cada vestido que tiene un defecto que hace que mi corazón sufra otra vez... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!